Gracias a las jornadas, yo creo en la crisis pública y muchísimas gracias. Y en el futuro, en el Banco del Banco, en el Corno, en el que siempre somos, en los partidos, si también todos podemos arreglar a esta vida, para nosotros es que se recuerda, tal vez el amor de la paz y el respaldo de los que se les vaya a contar fue muy bien. Yo creo que aquí no tengo puesto porque tengo tu lugar, pero no tengo puesto. Pero yo creo que aquí no tengo puesto. Pero yo creo que aquí no tengo puesto. Pero más que aquí no existe. No hay problema con la gente. No hay problema. Elẹnú en tus cuáles. No hay problema. No hay problema es muy difícil. No tengo cuidado. No tengo cuidado con las patas. No hay miedo. Cómo pág flotar. No hay miedo. No hay problemas. No hay nada. No hay nada. No hay nada en la ventas. No hay nada. Gracias por ver el video.